Tenemos también la necesidad de abrir más mercados. Son muy pocos los mercados que hoy están trabajando. Costa de Marfil, Angola, China hace dos años que no podemos exportar por una cuestión también de aranceles. Vos sales de acá hoy con un 5% menos, pero te topas con China con un 12% de aranceles. Una restricción de entrada muy importante. Sé que Cancillería y Sena se están trabajando. La semana pasada tuvimos la visita de Filipinos para abrir también ese mercado. Vietnam está cerca, le falta muy poquito. Y bueno, todo lo que es menudencia, despojos para China sería muy importante porque eso saltaría en 300 dólares la tonelada que sería importante para abrir.